Bueno, este es un proyecto de Lira Popular que está dentro del FPA, donde se está trabajando la iconografía, que es mediante la silografía que los niños hacen en el tallado de madera. Se hace un borrillo, ¿cierto? Este formato, ¿cierto? La idea es imprimirla en papel K, donde después esto se le agrega la información mediante décima, que es un tipo de rescate de la tradición oral campesina. ¿Y cómo se imprimió esto? ¿Y cómo se imprimió la décima? Bueno, eso es digital, pero la parte de silografía se hace manual, y después se pasa a ese formato que tú ves allá, que es una iconografía, y queda en este tipo de formato. Este es un trabajo que se hizo en la Divam en relación a la Matanza de Santa María, pero un poco es el tipo de formato que se da. Y de este mismo formato se hizo el logo del museo. Ese es el formato. ¡Qué bueno! Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Mario Eugenio. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos acá, estábamos justamente en la reunión que está a como potencial del museo, que le damos en la reunión de la reunión de titana. Así que, ¿y ahora vamos a ir para allá? Ya. Estamos en esta conversación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!